Estamos en la parte alta del circuito de fuerza 6 a 4 a la pizarra a favor del equipo azul. A continuación, Javier Sintrón contra el Tarzán Boricua. Elías tirado, concentrados, listos. 3, 2, 1. Vamos, 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 Tarzán, vamos, Tarzán. Más tu ritmo. Todos atentos. Derecha, esa es. Barranquitas contra Bayamón. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Toda la familia Hexatlón. Siempre una mesa de todo lo que son localidades, países de Latinoamérica. Aquí estamos para ustedes. Gracias, familia Hexatlón. Porque seguimos siendo el viadrillón número uno de la familia. ¿Quién llegó para quedarse en su hogar? Tiene la ventaja, elías tirado. Venga, vas muy bien, J. Excelente. Esa es, J. Excelente, papi. Venga, venga. Vas muy bien. Buena. Llega, elías. Vamos, 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 vamos. Y llega Javier. Voltealos. Excelente, J. Llegamos todos. Veníamos corriendo en el recorrido, acompañándonos. ¿Sabes qué acepta Sanayi? Elías se dispone a disparar. Ahí. Quiere evitar el séptimo punto, Javier Sintrón. No quiere meterse en problemas el equipo rojo, que ganó ayer. Más arriba el brazo, papi. Ya estás ahí, ya. Retrocede Javier. Derriba Sintrón. Súbelo un poquito. Vamos a estar Sanayi. Vuela bien, en el centro. Excelente. Más arribita el brazo. Derriba, Elías. Derriba, Javier. Le quedan dos a Javier. Ya lo sentiste. Muy arriba el lanzamiento. Toma mi otro punto. Derriba. Un segundo antes de soltarlo, campeón, vamos. Javier. Nomás, un poquito más arribita el brazo y ya. Directo, papi. Estás jalando hacia atrás. Las indicaciones de Ana María Parra le están diciendo que está jalando mucho. La resultera. Vamos, ya estás ahí, mi campeón. Vamos arriba, eh. Javier, le queda solamente un tótem. Le queda una. Lanza los proyectiles. Ruedan hasta la área de la puntería. Ya sabes cómo, el brazo arribita, papi. Hasta la plataforma. Toma. Muy bien. Ese es, así fue. Falla Elías. Javier para acercar en el marcador al equipo rojo. Es buena, es buena, repite. Paso muy cerca. Fuertan locales. Eso fue. Javier, Javier, Javier. Allí está. Ocaud, Ocaud. Ocaud le llegó sin tronos. Puños al cielo. Y la victoria de Javier, la quinta del equipo rojo. Seis a cinco, la batalla cerrada, como a ustedes les gusta. Muy pareja está el momento. A continuación, Yamilet Peña contra Ana María Parra. Concentradas. Listas. Tres, dos, uno. Ahora está buscando el empate Yamilet Peña. ¡Fuerza, fuerza! Ana María Parra. ¡Fuerza! Del otro lado. ¡Fuerza, fuerza! ¡Quieres, queres! ¡Fuerza! Estamos cerrando un año maravilloso. ¡No, más adelante! Y aquí usted ha disfrutado de toda la programación espectacular lo que hemos vivido. ¡Fuerza! Con la competencia más feroz del planeta. Con el regreso de Teresa Mendoza en la Reina del Sur. Además, el máximo evento, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Ganada por Argentina, levantó la Copa y en el Messi usted lo disfrutó a través de la pantalla de Telemundo. Y en enero, usted del 16 de año va a vivir la final de el Zafón en Estados Unidos. El inicio de la tercera temporada de La Casa de los Famosos y el regreso de Rafael Amaya en El Señor de los Cielos. Ana María lista para los disparos con la resortera. ¡Fuágata, fuágata! ¡Recuerda la tensión! Retrocede la colombiana de Miami. Suelta la resortera, pasa cerca. Retrocede la Dominicana de Nueva York. Casi derriba la gimnasta olímpica. Falla el amante del baloncesto Ana María Parra. Falla Yamilet, fallan las dos. ¡Suelta! Tensiónalo, más arriba el brazo. Arribita el brazo, más arriba. Disparo abajo de Ana María. ¡Vas acerca de Yamilet! Vuelve a irse hacia abajo el proyectil de Ana María. Pasa cerca el de Yamilet, por favor. Fíjate, fíjate. Tiene la parte trasera del área de la puntería de Ana María. ¿Cómo quedó el proyectil clavado en la mesa? Allí lo pueden ver. Asegúrate de acomodar bien la pelota en el centro, Ana. A ver, te voy a ver. Venga. Imagínense con la potencia con la que va. La velocidad. Lo he incrustado. ¡Ese es todo! Ya no más la dirección. Ya Miguel de la parte trasera. Están iguales las dos. ¡Eso, Ana! ¡Va la varilla! ¡Ahí lo tiene! ¡Apríételo del centro! ¡Eso! Subo un poquito más el hombro y el mismo recorrido. El mismo recorrido. ¡Vamos! Atenciónalo. ¡Arribita! ¡Mucha de piezas afuera! ¡Eso! ¡Vaya, Ana María! ¡No te quites! ¡No te quites! ¡Esa! Están iguales. ¡Buen brazo, Ana! ¡Es esa! ¡Ya lo tienes! ¡Lo vas a hacer! ¡Venga! ¡Tienes iguales, Ana! ¡Tienes dos atrás ya! ¡Derriba a Ana María! ¡Derriba a Yamilet! ¡Estamos iguales en el área de la puntería! ¡Buena batalla en este momento! ¡Falla a Ana María! ¡El desgaste físico es tremendo! ¡Esa! ¡Y a Milet! ¡Y a Milet por el empate ahora! ¡Está cerca, Yamilet! ¡Está cerca la Dominicana de Nueva York! ¡Separa a la familia Roja! ¡Regresa Yamilet que busca el empate! ¡Escucha las indicaciones! ¡Puede caer el empate, Yamilet! ¡Buena, buena, buena ya! ¡Ami, no haga todo el calor! ¡Ana, estuve un poquito! ¡Y a Milet! ¡Y a Milet Peña! ¡Derriba a Ana María! ¡Ahora está para cualquiera de las dos! ¡Vaya final el que vamos a tener! ¡Les queda un toque! ¡Y está al costado de la mesa! ¡En la parte de afuera! ¡Van las dos! ¡Y a Milet Peña! ¡Y a Milet Peña! ¡Vaya victoria de Y a Milet Peña que coloca el empate en la pizarra! ¡6 a 6 el marcador! ¡6 a 6 la pizarra! ¡Golpe y contragolpe es el toma y dame tradicional de la competencia! ¡A continuación por el equipo rojo, Jory Magallón! ¡Y por el equipo azul, Jory Dan Martínez! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Y da el séptimo punto para el equipo rojo, el equipo azul! ¡Pura velocidad! ¡Pura potencia! ¡Y a Milet Peña! ¡Y a Milet Peña! ¡Contra Magallón! ¡Te fuiste! ¡Tú va primero! ¡Y no es un secreto y seguramente usted lo va a analizar rápidamente! ¡Los últimos días habían sido complicados para el equipo rojo! ¡Se tenía que multiplicar Javier Sintrón que no está al 100%! ¡Ahora la batalla! Ha regresado a estar más pareja cada vez más Y esto es gracias a Jony Magallón Que ha regresado con la seriedad en casa Luchando su cuerpo, luchando el equipo médico de Sintrón de Estados Unidos Y ahora tenemos batallas parejas ¡Venga campeón! Como esta, 6 a 6 tapizados ¡Excelente! ¡Muy bien Jory! ¡Eso es Jory! ¡Jory Dan a la resortera! ¡Vamos Capi! También Jony, aquí está el Capi ¡Recuerda presionar tu rodilla atrás! ¡Derriba Jory Dan! ¡Ya lo quiero! ¡Apunta Magallón! ¡El disparo abajo! ¡Derriba Jory Dan! ¡Muy bien Jory! ¡No vas papá! ¡Está muy abajo la bola! ¡Está muy abajo tu bola Capi! ¡Acomódala bien! Se enredaba la resortera y golpeaba en la parte de madera Jory Dan casi tirando a colocarle Queda uno a Jory Dan ¡Uno más! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos Jory! ¡Derriba Magallón! ¡Jory Dan! ¡Jory Dan Martínez! ¡Otro punto para Jory Dan! ¡7 a 6 la pizarra y la saca del parque! ¡Jory Dan Martínez y su tiempo! ¡1,32! ¡Séptimo punto para Jory Dan y para el equipo azul! ¡1,32! 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 ¡3,32! ¡1,32! ¡1,32! ¡1,32! y repito, el equipo ganador. ¡Vamos, Cate! ¡Métale mano, métale mano! Tiene la ventaja, Cate, sin embargo. Última etapa para ella. Al igual que para Ana María Parra. De dos en dos, Cate, de dos en dos. Este punto puede ser claro. Un momento de inflexión. Manita, manita, manita. Necesita aparecer la capitana. En este momento para el equipo rojo. Retrocede. Pasa por el centro. Mucho más arriba. Falla también Ana María el primer disparo. Lanza Ana María, falla. Derriba Ibargüero. Tiene ventaja. Derriba Ana María. Vean la manera de cómo está lanzando Ana María. De dónde sale el disparo. Desde los abdominales. Desde allí sale. Desde el área abdominal. Desde allí está lanzando Ana María. Vean dónde toma. La resortera. Cate, apunta, dispara y falla. Recuerda sus rodillas. Tu rodilla y tu codo. Retrocede. Quiere trabajar en una de las esquinas. Pasa cerca el proyectil. Le faltan dos a Ana María buscando el octavo. Vamos, aprovechale ahí. Falla Cate. Lávate la muñeca. Recuerda la muñeca. Sí, sí, sí. Falla Ibargüero. Ana María falla también. Pero tiene la ventaja. La gusta con la mano. Muy abajo el disparo de Ibargüen. También en la Ana María. Es dos últimos, Alón. Solo suéltalo. Solo suéltalo. Todos atentos. Estamos iguales. Se puso bueno esto. Se puso bueno esto. Ahora solo la dirección y lo sueltas. Los dos tótems. De Catherine están juntos. Le queda uno. Puede caer el empate. Allí cayó el empate de Ibargüen. ¡Toma! Siete a siete la pizarra. Vaya batalla la que estamos teniendo. Vaya batalla. ¡Vaya batalla!